Y esto es para todas las desveladas de Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México y Nueva York Baratos Un saludo para mi cuate Toño, en San Luis Potosí ¡Vaigón! Que la cumbia se hace presente, otra vez, con Internacional Baratos ¡Cómo no! Música ¡Vaya, mami! ¡Uy, qué rico! Música ¡Vaya, mami! ¡Vaya, mami! Música 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 Música